VideoNet ofrece una cronómica solución con este adaptador que proporciona conectividad entre puentes con puerto mini DisplayPort que usan algunos tablets y computadores para extender una pantalla adicional o visualizar entre otros dispositivos tal como un TV o un videoproyector con entradas HDMI o VGA soporta resolución de 1920 x 1080p no requiere fuente de poder. Las salidas HDMI y VGA no pueden ser usadas de manera simultánea. Con este adaptador económico y de tamaño extremadamente portátil siéntase tranquilo de poder mostrar sus presentaciones en cualquier ambiente audiovisual.